Mi nombre es Teolinda Calle, represento al colectivo Quitos y Minería en la consulta popular del Choco Andino. Estamos aquí en el Corredor Ecológico de los Andinos, estamos en el kilómetro 44, vía Calacalina Negalito. Esto solo es una parte, porque el Corredor Ecológico de los Andinos incluye cinco parroquias. Esta digamos que es la entrada al Choco Andino. Aquí hay una concesión donde estamos parados y lo que se ve es parte de una concesión, de las 12 concesiones mineras que existen aquí en el Choco Andino. Esta concesión en específico, bueno, todo este bosque que ustedes le ven bastante bien conservado y protegido por nosotros, los pobladores de aquí del Choco, pues bueno, primero el paisaje, ¿no? Primero el paisaje que ya no veríamos lo que estamos viendo, veríamos volquetas entrando y saliendo con material minero, sin lugar a dudas, tendríamos el río Pichán que está acá abajo, el río Alambi más allá, pues con contaminación. Esto ahuyentaría el turismo que tenemos, que es de lo que vivimos en esta zona. Más abajo también, zonas que viven tanto de la agricultura, zonas que viven de la panela, del café, del cacao orgánico, también se verían afectados obviamente. Bueno, el turismo es simple la pregunta, ¿no? Les pregunto si es que alguien quiere venir a tomarse un cafecito viendo una actividad minera. Creo que no, creo que todos preferimos ver las aves, ver el bosque, ver este bonito paisaje, respirar el aire limpio. Entonces, la pregunta es como muy obvia. A nosotros como habitantes ya estamos cerca de 30 años aquí en esta zona, ¿no? Construyéndonos con nuestro propio esfuerzo en actividades sostenibles, actividades económicas sostenibles para nuestras familias, para nuestros descendientes, turismo de naturaleza y como dije, café, cacao, otras actividades. Entonces, solicitando al Estado áreas protegidas estatales, áreas protegidas municipales, al municipio. Nosotros mismos hacemos educación ambiental, hacemos control y vigilancia con nuestros propios recursos. El Estado realmente nos tiene bastante abandonados. Solicitamos que sea declarado reserva de biosfera, solicitamos a la UNESCO. Ahí tuvimos el apoyo de la prefectura que pudo poner el expediente en UNESCO, pero fue un pedido de la comunidad. Gracias a eso es que tenemos ese orgullo para todo el país. Eso hay que decirlo muy claramente. Estamos nosotros promoviendo el sí en la consulta. El sí a que estamos de acuerdo en que se prohíba. La pregunta es si queremos que se prohíba la minería metálica aquí en el Chocuandino. ¿Y por qué? Por mantener lo que nos ha costado mucho mantener, porque hay muchas familias que viven de esto. Los quiteños de la parte urbana que vienen acá, pues pueden respirar aire puro. Damos agua al noro occidente de Quito, de la parte urbana. Nosotros brindamos esa agua. Ese aire limpio que contrarresta todo ese sofocante calor de Quito lleno de smog sale de aquí. Es el área más grande de bosques que tiene Quito. Las concesiones que ya están entregadas no sufrirían ninguna consecuencia porque la consulta no es retroactiva. Todo eso se respetará según lo ha dicho la Corte Constitucional y nosotros lo respetaremos también. Lo que sí no vendrán nuevas concesiones. No van a venir nuevas concesiones. Eso es lo que buscamos. Se estuvo sacando ilegalmente material minero por una concesión entregada, pero ilegalmente material minero en la parroquia de Pacto. Actualmente todo está suspendido gracias a la acción de la comunidad. Y esta montaña que está aquí enfrente justo es la que está concesionada para Codelco, ese bosque que está ahí. Son 60 mil hectáreas de bosques y esta es una de las concesiones que la Cámara de Minería dice que está en investigación para explotar. Aquí harían minería a cielo abierto, en ese bosque que están viendo al frente. Está en investigación, está en prospección. La idea es que con la consulta ya no se les entregue las licencias de explotación. ¿No es cierto? Entonces sí hay un efecto. Aunque la gente diga que alguien me decía que la ley no es retroactiva, sí hay un efecto. Porque esas licencias ya no podrían ser entregadas. Este es un área de restauración. Un área que le hemos dejado para restauración pasiva. Aquí enseñamos los procesos de restauración. Se ven aquí es como una herida. Una herida que se está cerrando en el bosque. Y vienen las plantas pioneras como las piperáceas, las asteráceas. Y estos proyectos tenemos varios. Ahora tenemos 1.200 hectáreas en procesos de restauración tanto pasiva como activa. Y la idea es que en algún momento los bosques crezcan, disminuya la presión sobre los bosques. Y se mantengan además las actividades productivas afuera. Hola amigos y amigas de Diario Extra. Ahora estamos en el Chocó Andino, específicamente en Nanegalito. Como ustedes ven, es un paisaje biodiverso y está dentro de la consulta popular que tendremos en agosto próximo. Estamos acá con Julio Flores, presidente de la Mancomunidad del Chocó y presidente además de Nanegalito. ¿Cómo ha sido esta lucha que están llevando ustedes? Esta lucha ya vamos varios años desde que empezó aquí la minería, aproximadamente de 15 a 20 años. Se ha venido en este proceso. Pasamos por ser primero parte de la Mancomunidad. Organizamos la Mancomunidad hace unos 8, más de 8 años. Luego nos formamos como grupo para actuar a estas adversidades que tenemos aquí en el territorio. Con respecto a la minería, tenemos la mayor cantidad de problemas mineros en la parroquia de Pacto, en la parroquia de Gualea. En la parroquia de Nanegalito, de Nanegal, tenemos concesiones, pero que todavía no están tan grandes o no están todavía operando. Pero en las parroquias ya mencionadas son donde tenemos más problemas. Y el histórico que tenemos con el problema en el ambiente es tan largo que los que somos nuevos, yo soy una persona joven que está en el gobierno parroquial, igualmente la Mancomunidad, pero aún así nos sentimos parte de este territorio, el que queremos cuidar y por eso estamos siendo parte de la campaña a favor del CIE en la consulta. Aquí, por ejemplo, ¿qué especies podemos encontrar? Tenemos especies tanto anfibios, de peces, comentábamos hace poco, una variedad de peces. Tenemos el oso de anteojos, tenemos las nutrias, una gran variedad de colibríes. Entonces, en mi propia parroquia de Nanegalito se puede encontrar una gran cantidad de colibríes cerca de la vía, más adentro unas exóticas, son diferentes tipos de aves que tenemos dentro de nuestro representante, la parroquia mismo tenemos al gallo de la peña, en la provincia, si no me equivoco es el tucán. Entonces, aquí encontramos una gran variedad de animales. Bueno, esta también es una fuente de agua para Quito. Ahora, aquí podemos ver que hay un riachuelo, digamos, que es con agua limpia. Claro, dentro de la mancomunidad que pertenece a Quito, para los que no lo hayan sabido, tenemos los últimos ríos limpios de la ciudad. Dentro de las comunidades, de las parroquias, utilizamos esta agua para nuestro consumo, como lo decía en algunos otros espacios, no necesitamos traer de fuera, sino que lo tenemos aquí, y es por eso que estamos luchando por conservarlo. Esta zona, cabe recalcar, que abastece de agua al noroccidente de Quito. Barrios como La Roldós, Pizulí, La Concepción, se abastecen de las fuentes de agua de esta zona. Esta zona, como les dije, va a estar en medio de una consulta popular. Son cuatro preguntas que estarán en agosto próximo, y están en contra de la minería, la mancomunidad que habita en esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!